¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Ya les di bastante tiempo para que fueran a ver la película, así que en este video va a haber spoilers. Ultron, el villano de la nueva entrega de la película de los Vengadores, es una inteligencia artificial creada por Tony Stark, gracias al código cifrado que estaba dentro del cetro de Loki. Tony Stark y Bruce Banner tenían la intención de que Ultron protegiera la Tierra de las amenazas internas y extraterrestres. Pero gracias a su avanzado poder de razonamiento y debido a la directiva que se le dio al nacer, Ultron se obsesionó con la destrucción de la raza humana, ya que nos consideró la principal amenaza para que la paz reinara en este mundo. Supongo que se ha de haber topado con 4chan o con el canal del Mexivergas. Si ya viste la película, sabrás que Ultron se construye un cuerpo de metal bastante avanzado, bla bla bla, peleas y efectos especiales, luces de colores y acción a más no poder. Todo esto nos lleva al malévolo plan del supervillano para acabar con la humanidad. Ultron decide levantar un cacho de la ciudad de Sokovia utilizando algo que vamos a denominar magia argumental en forma de cohetes gigantes para luego precipitarla sobre la Tierra para causar una catástrofe de niveles de extinción global similares al impacto que acabó con los dinosaurios. El meteorito que causó el cráter de Chicxulub y que se presume que causó la extinción de los dinosaurios tenía un diámetro estimado de 10 kilómetros y generó una energía equivalente a 100 teratones de TNT. En contraste, el explosivo más poderoso fabricado por los humanos jamás detonado, la SAR Bomba, tiene un rendimiento estimado de solo 50 megatones de TNT, lo cual hace al impacto de Chicxulub 2 millones de veces más poderoso que la SAR Bomba. Incluso la erupción volcánica más energética que se conoce, y que fue lo que originó la caldera de La Garita, libera una energía aproximada de 240 gigatones de TNT, solamente un 0.24% de la energía liberada del impacto de Chicxulub. Esto es bastante impresionante, pero veamos si el plan de Ultron puede competir con esta catástrofe de proporciones astronómicas. Primero tendremos que estimar el tamaño del meteorito que Ultron fabricó con un cacho de Sokovia. En base a las escenas de la película podemos estimar que el diámetro del pedazo de ciudad es de 3.5 kilómetros, así que usaremos el radio de 1.75 kilómetros para los cálculos. Asumiendo que el cacho de la Tierra es un cono de radio R, que ya calculamos previamente, y asumiendo también que el ángulo sea de 45 grados, tenemos una altura de 1.75 kilómetros. Teniendo en cuenta la fórmula del volumen de un cono y sustituyendo los valores de la fórmula, tenemos como resultado que el volumen de nuestro flamante meteorito es de 5.6 kilómetros cúbicos. Sabiendo que la densidad promedio de la corteza de la Tierra es de 2.72 gramos por centímetro cúbico, podemos calcular que el meteorito tiene una masa de 1.540.000 millones de kilogramos. A juzgar por las personas normales que tienen un poco de problemas para respirar, podemos asumir que la ciudad alcanzó una altura aproximada de 5.000 metros, poco menos de 20.000 pies. Sabemos que el mecanismo de levitación puede superar a la fuerza de gravedad, así que asumiendo que cuando se pone en reversa y usa el 100% de su capacidad, el dispositivo puede acelerar a 1.5 veces la fuerza de la gravedad. Y adicionando la gravedad de la Tierra, tenemos una aceleración de 2.5 g. Despejando el tiempo en esta fórmula, tenemos que la ciudad tardaría 20 segundos en caer y alcanzaría una velocidad final de aproximadamente 500 metros por segundo. Sustituyendo los valores en la fórmula de la energía cinética, tenemos que la energía liberada por el impacto de Sokovia es de 192.500 billones de joules. Esto es apenas 46 megatones de TNT. El impacto crearía un cráter de apenas 1.4 kilómetros de radio y 335 metros de profundidad. Basándonos en que Sokovia es parte de Europa del Este, y tomando en cuenta la densidad de la población en esa área, el impacto ocasionaría un total aproximado de 39.000 muertes y más de 196.000 heridos. Efectivamente una tragedia catastrófica, pero definitivamente aún se queda muy lejos de ser un evento de extinción global. Para lograr que el cacho de ciudad tuviera la potencia destructora del meteorito de Chicxulub, Ultron habría tenido que acelerar la ciudad hasta que alcanzara una velocidad final de aproximadamente 2.880.000 kilómetros por hora, que con la potencia de su mecanismo de elevación le hubiera tomado alrededor de 9 horas en caída libre, tiempo más que suficiente para idear un plan de contingencia, rescatar a todos los civiles atrapados y de paso comer un poco de chahuarmas. Esto solo me dice que Ultron es un idiota para hacer cálculos porque prácticamente solo tenía como dos días de nacido, o que al verse vencido lanzó la ciudad contra la tierra porque un impacto de 46 megatones aún son muy malas noticias, y que Tony Stark es un idiota para hacer cálculos, o simplemente le estaba agregando un poco de drama al asunto. Muchas gracias por ver este capítulo, si el video te gustó, compártelo con tus amigos, tal vez ellos también quisieran saber que realmente nunca estuvimos en peligro, y si aún no estás suscrito a este canal, este es el mejor momento para hacerlo. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.